¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Hay una discusión teórica que yo no me he detenido a analizarla muy a fondo, por eso no voy a entrar a fondo, no voy a profundizar en ello. Pero sí pienso que la ley de extinción de dominio, producto de la situación que estamos viviendo con el tema de la corrupción y la persecución de la corrupción, indudablemente que el tema de la ley debiera de tener más importancia para los congresistas nacionales. Porque la extinción de dominio lo que permite es quitarle a la propiedad los atributos de la propiedad, que son uso, abuso y disfrute. Lo que quiere decir que cuando la ley de extinción de dominio esté aprobada mediante un mecanismo judicial, se podrá quitarle esas características a la propiedad de aquellos que están siendo perseguidos por la violación a cualquier disposición que tenga que ver con corrupción administrativa. Es una manera de asegurar el pago de lo tomado indebidamente del erario, de lo tomado indebidamente del Estado. Esa es la idea. Y esa ley no fue aprobada. Pero bueno. Miren, en el día de ayer, ayer o antes de ayer, no lo tengo seguro, me hicieron una invitación para participar de los actos solemnes el día próximo 7 de enero con relación al inicio de las labores judiciales del año 2022 en el Día del Poder Judicial. Si yo tuviera la oportunidad de hablar en público, hablar ante ese público, diría algo como lo que voy a decir aquí en este momento, y es el hecho de que la justicia dominicana tiene dos grandes retos por delante. Y es, primero, lograr la simplificación de los procesos administrativos a través del establecimiento, mediante una ley, mediante una ley, de la posibilidad, ¿verdad? De que la telemática se pueda aplicar a los procesos que pudieran ser aplicables en la justicia. Es decir, volver a lo que nos quitaron. Y se lo digo porque eso está conectado con el otro reto. El otro reto es el tema de la mora judicial, que yo lo he manejado aquí en más de una ocasión. Y yo le voy a poner un ejemplo, el artículo 239 del Código Procesal Penal, que plantea que con la apelación de una decisión de medida de coerción, el plazo se detiene. Ahora, cuando el legislador escribió ese artículo, lo escribió pensando en que las cosas iban a fluir de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, quizá deba bajar un poco el, 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 vulgarizar un poco más el comentario, porque no he explicado algunas cositas. Por ejemplo, cuando hablo del plazo y hablo de, me refiero al plazo de la medida de coerción, cuando un individuo es sometido a prisión preventiva, el juez está obligado por la norma a revisar dicha prisión preventiva en un plazo de tres meses, con la finalidad de establecer si las condiciones que se dieron para aplicarlo todavía se mantienen o han variado, para entonces cambiar la medida. ¿Por qué? Recuérdese que la prisión preventiva es la última ratio, es lo último. Entonces, ¿qué sucede? Eso se hizo, se hace, ¿verdad?, de manera regular. ¿Qué dice la ley? Si hay un recurso de apelación a esa decisión que ordena la prisión preventiva, ese plazo tiene que detenerse desde el punto de vista lógico, es así, debe ser así. ¿Por qué? Bueno, porque usted no puede tener a un juez sometido a un plazo en el cual él no puede tomar una decisión hasta tanto la corte de apelación haya dispuesto lo que va a disponer con el recurso que se sometió de esa resolución. Eso es claro. Ahora bien, ¿cómo lo pensó el legislador? ¿Qué es donde está la interpretación que hacen algunos jueces? ¿Cómo lo interpretó? ¿Cómo lo planteó el legislador? Desde el punto de vista de que se tratara de un sistema donde las cosas funcionaran de manera adecuada, donde no hubiera mora judicial, por lo menos importante. ¿Qué pasa entre nosotros? Que un juez da una decisión hoy, en dispositivo, un juez de instrucción, y dos meses y medio, casi tres meses después, o sea, casi cuando se está llegando el momento de revisar, entonces quedan las sentencias. Es un derecho que tiene el imputado de recurrirla totalmente. Que los jueces piensen a veces que lo hacen por estrategia. Bueno, pero es una estrategia que la ley te abre. Tú no puedes negarte a ejercer un derecho, ni tampoco nadie puede negarle a un imputado el asunto de que haga ejercicio de sus derechos, sencillamente. ¿Qué es lo que hacen? Recurren, recurren. Eso implica que no se puede hacer la revisión a los tres meses. Eso quiere decir que no hay un sustento jurídico para que el ciudadano permanezca en prisión. Y entonces cuando va a la corte de apelación, la corte de apelación no le queda más remedio que decirle al imputado, mire, a usted hay que cambiarle la medida porque usted tiene X día, X semana o X tiempo sin sustento judicial, jurídico, legal, que le permita mantener o ratificar esta prisión preventiva. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí entra la otra parte. Y es que la corte, y eso está pasando en la corte nuestra, la corte de apelación lo que hace es que pone una medida de imposible cumplimiento. Pone millones de pesos de garantía en efectivo. Y eso, un infeliz no puede pagar un millón de pesos, no puede pagar cuatro, cinco, seis millones. Encontrará uno o dos imputados que estén en esa situación, que puedan enfrentar dos o tres millones de pesos. Pero eso es uno o dos. El grueso tiene que quedarse virtualmente preso. Le cambiaron la medida cumpliendo, ok, perfecto, estamos de acuerdo, pero entonces te ponen. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que las fallas del sistema la está pagando el usuario, la está pagando el imputado. ¿Por qué? Porque eso es una falla del sistema. El legislador cuando escribió ese artículo entendió que una sentencia no podría durar más de ocho, diez días para podersele entregar al individuo que él pueda ejercer sus recursos. Si eso pasara así, cuando llegara el plazo de la revisión, ya la apelación hace requete tiempo que se habrá conocido y no hay necesidad, no hay necesidad de que se esté provocando para evitar que los individuos salgan. Entonces, las fallas que el sistema tiene la están cubriendo los jueces de las cortes, las diferentes cortes del país, la están cubriendo con medidas de coerción de imposible cumplimiento. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a la Suprema Corte de Justicia, a mis amigos jueces, sobre todo mucha gente brillante que hay ahí que puede pensar y buscar una solución? Hay que volver a que la fluidez del sistema se dé a través de la telemática y a través de una ley, pero también hay que hacer el esfuerzo para que esos servicios de atención al usuario, sobre todo el tema de las citaciones. Señores, las citaciones se mandan de Macorí, por ejemplo, a Samaná para un caso y eso no llega nunca. Entonces, toda esa cosa hay que mejorarla. Son retos que tiene el sistema judicial que de no enfrentarlo de manera adecuada, tendremos una situación grave, gravísima, y las cárceles cada día llenas de presos preventivos o presos virtualmente preventivos. Muchas gracias.